¡Ponos al aire por favor! ¡Eh! 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 Bueno, aquí acabo de empezar a improvisar y sé que en esto no me voy a tocar ¿Sabes que en esto te ganas? ¿Quiénes? ¿Cuántos ha pagado por ganar este campeonato? ¡Oh! 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 Te callas y coges a casi diez ¿Quieres competir? Yo soy el R.P.P.T. Voy a reír y a saber que hago el patrón empiezas primero, calla la boca punto segundón punto segundón viene sevillano los huevos más gordos que un camión se me folla a tus mujeres a ella sí que le doy nada ¡Oh! Tú dices que te juegas a tu mujer si parece el otro día derrito del flambez parece la más salada parece la más salada otra mitad quiere competir en este mariposón pisa pero mía atento que pedazo follaron pedazo de follada tonto el sevillano tú le haces la mamada tonto tú estás tranca y ha gastado yo más tranco con tu novia me la estoy follando ¡Oh! ¡Novia! 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 ¡Cámbialo! 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 Cabrón ya es al chanta, quieres competir en el flow que ya te mata Sabes que ahora mismo tu cabrón ya destaca No te voy a salir a mi novia, tú no tienes la giranda ¡Uuuuuuuuuuuuuuu! ¡Que no te esperas! ¡La encurriña de tu madre fuera! ¡Ojo! ¡Que no te esperas! ¡Que te vas lo deslocado! ¿Tú dices que no estoy brillando? ¿Tú dices que no estoy brillando? ¡Vamos! ¡Paparejito! our abajo! ¡Vamos! ¡Que te robo la cartera! ¡Ven a la mouth, los demira! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No se haitez la de la meterminada! ¡¡ vas a maximizar!!